Soy muy feliz, te lo juro, mi amor. No quiero estar lejos de ti. Ay, Kurtulú, estoy feliz. Esto me recuerda a lo que sentí la primera vez que te vi. No, no, solo quiero que seamos así de felices por mucho tiempo. Ojalá, Kurtulú, ojalá. ¿No quieres ir a tomar algo por ahí? Está bien, pero sabes que no tengo mucho tiempo. Ya sabes, mi mamá. Claro, cariño, vamos. Por aquí, mi amor. Con cuidado. Ay, gracias. Pongámonos un poco más cerca. Ay, mi amor. ¿Soy tu amor? Ajá. No, no. La verdad, extrañaba mucho que me llamaras, mi amor. ¿Qué quieres, mi amor, eh? ¿Americano? Ay, no, yo no tomo esas cosas, mi amor. Mejor un té. ¿Un té? Yo me iba a tomar un té también. Chico, ¿podrías traerme dos tés? En un momento. Eh, no, no. Ah. ¿Cuándo le dirás a tu mamá? ¿Qué? Escuché que querías irte de vacaciones, pero que no podías pedirle a tu madre permiso. Y me preguntaba, ¿cuándo le comentarás a tu madre? Ah. Pues, ¿qué más? Que ya estamos juntos. Ay, no puedo hacerlo, Kurtulú. No puedo hacer enojar a mi madre de esa manera antes de la boda. Así que, ¿nos estaremos viendo en secreto? ¿Nos estaremos escondiendo? ¿No podrás salir de noche? ¿Qué es esto, Nunu? Ah, ah. ¿Qué está pasando con tu humor? Estabas dispuesto a hacer todo por estar conmigo hasta ayer. ¿Qué pasó? No me malinterpretes. La verdad, no estoy enojado. Pero si soy sincero, es que te extraño demasiado, mi amor. Es por eso que mi corazón está confundido. Ay, ya basta, Kurtulú. Lo siento, no puedo molestar a mi madre en este instante. Yo ya hice mucho de mi parte. Así que ahora es tu turno, ¿oíste? ¿Mi turno? ¿Y qué voy a decirle, Nunu? Y tú sabes que no le agrado a tu madre. No, ella me odia. ¿Cómo se supone que voy a convencerla? Mira, Kurtulú, si tú no la puedes convencer, tampoco podré hacerlo. Y nos seguiremos viendo de esta manera. Nunu, sigo pensando, pero no se me ocurre la manera en que podría convencer a tu madre. Ese no es mi problema. Iste no es mi problema. Nunu, sigo pensando, pero no se me ocurre la manera en ningún patterns' de la manera Nunu, sigo pensando, no se me ocurre la manera